Para empezar el día, Los Mochis. Imposible inmovilizar a mujeres en Los Mochis. Féminas se hicieron presentes en calles y centros de trabajo. Este domingo protestaron mujeres en la Vicefiscalía Zona Norte de Los Mochis. Para un nacional afectará a comercios en Ahomedice Canaco. Los Mochis, una ciudad de alto riesgo para taxistas y no precisamente por la inseguridad, dicen los trabajadores del volante. Planteles educativos lucieron sin clases por movimiento feminista. Para empezar el día, Los Mochis.